¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y he descubierto cositas nuevas, como veis ya tengo nivel 11, he estado jugando una hora, una hora y media fuera de cámara Para ver como iba la cosa, ¿vale? Y para tener un poquito todo más claro, ¿de acuerdo? Mirad, que impresionante se ve todo, ¿vale? O sea, se ve guapísimo todo, muy bien, ¿vale? Me encanta el diseño y me encantan los gráficos y me encantan muchas cosas del juego, ¿vale? Habrá algunas que no me gusten evidentemente, ¿vale? Porque yo no soy mucho de este tipo de juegos Y habrá alguna otra cosa que se me atragante, pero bueno, lo principal, ¿vale? Vamos a ir poquito a poquito para explicaros lo que he ido descubriendo Bien, aquí en Character, en Skill, ¿vale? Como veis ya tengo Ya como he llegado a nivel 10, ¿vale? Creo que es a nivel 10 cuando se desbloquea esto Pues, como veis, aquí tengo diferentes bufos, ¿vale? O diferentes mejoras para las habilidades Pero hay algo muy guapo que esto yo no me lo esperaba, ¿vale? Que fuera así Vale, un segundo, voy a salir de aquí un momento porque hay aquí un puto gilipollas que está Coño, parece que está con cagaleras, hostia Vale, voy a... a ver... settings... audio... diálogo... a ver... background, sound effects... Vale, a ver si... a ver si así puedo tener un poquito de calma, por favor A ver, le damos a la... no, a la I no, es a la K, ¿no? A la K, bien La K es siempre para las habilidades, no sé cómo coño lo hacen los desarrolladores de todos los juegos Pero la K de Kilo es para siempre las habilidades, bueno Pues bien, como veis, aquí... todo esto, ¿vale? Son bufos que yo puedo asignar a las habilidades, ¿vale? Las habilidades, como veis, están a nivel 1 y solo se pueden subir hasta nivel 3, ¿vale? Ahí viene en el recuadro, viene 3 candaditos, ¿vale? Eh... el primer level es cuando... cuando la skill está en nivel... bueno, cuando se sube esto a nivel 4, ¿vale? El segundo es al 7 y el tercero es al 10, ¿vale? Pues bien, coño, me ha parecido aquí que ha habido un cambio de iluminación raro Vale, hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, cuanto más subamos la skill de nivel, más daño hará Y la skill, dependiendo de los bufos que nosotros le queramos meter O las mejoras, ¿vale? Pues hará una cosa u otra, por ejemplo Esta... eh... con esta skill... eh... bueno, esta skill en 8 segundos reduce la defensa y la resistencia del oponente en un 12%, ¿vale? Esta... eh... el daño crítico... bueno, la probabilidad de daño crítico en esta aquí incrementa un 15%, ¿vale? No voy a leerlas todas y os voy a explicar el porqué, ¿vale? No voy a leerlas todas Porque... esto es lo que más me ha gustado de las skill, ¿vale? Yo tengo 5 puntitos, ¿vale? para distribuirme, que ahora lo haremos, ¿vale? Porque quería hacerlo con vosotros Pero lo que más me ha gustado del puto juego este es esto Cada habilidad... tiene sus propios bufos Todas... mira, mira, ¿veis? Colchel, ¿vale? O sea... cada habilidad... como veis, cambia Cambia, o sea... cada skill... o cada poder... tiene sus propios bufos O sea... no son bufos... eh... generales, ¿vale? O sea... no... eh... no son para todas las habilidades Sino que cada uno... tiene sus propios bufos O sea... impresionante, ¿vale? Impresionante Y esto... me gusta mucho porque le da un toque estratégico Muy chulo al personaje y a sus habilidades, ¿vale? Esto hace que... eh... bueno, teniendo en cuenta todas las habilidades que hay, ¿vale? Eh... esto hace que cada... que cada jugador pueda hacerse un personaje Eh... más o menos único, ¿vale? Siempre habrá la posibilidad de que te encuentres con alguien Eh... parecido a ti, bueno... o igual en habilidades, ¿vale? No pasa nada, pero que... pero... joder... que esto da un... un árbol de posibilidades bastante amplio Bien... las habilidades de Identity es... cuando yo activo la Z Que es cuando mi personaje planta la torreta en el suelo, ¿vale? Y entonces me da la opción de utilizar estas skills, ¿vale? Estas habilidades... como veis, tengo 3 solo Pero 3... bueno, 4, ¿no? Si 4... 1, 2, 3, 4, vale, 4 La había... la había dado yo muy rápido para abajo Bien... vamos a ver... que habilidades podemos usar, ¿vale? Por ejemplo, el Napalm, ¿vale? El Napalm es esta habilidad... Que hace un huevo de daño, ¿vale? Eh... tengo puesto... mierda A ver... audio Eh... sound effect Vale... aplicar y confirmar Vale... Esto lo que hace es por... es... hacer un daño brutal de golpe ¿Vale? Pero es que también deja un área, ¿de acuerdo? Y entonces... Este área es bastante... Eh... potente, ¿vale? O sea, esta habilidad... eh... me gusta mucho Podemos subir la de nivel, ¿vale? Vamos a subir esta de nivel Bien... ¿Cuánto...? Ah, mira, 4 Ahora... Eh... Vale, tengo 4 de 5 skill points Vale, muy bien Eh... los skill points... Dan... Creo que dan 5 por cada 10 niveles, ¿vale? Porque yo soy nivel 10 Y tengo 5, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ir... Eh... Ampliando un poquito el daño, ¿vale? A ver, bombardeo Eh... a ver... Eh... Gadling gun Esta está muy bien, ¿vale? Esta está muy bien Así que esta la vamos a poner Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a subir otra más A ver Tanto... Bueno, esta, mira Esta sí me interesa subirla, ¿vale? Porque... Ralentiza, ¿vale? Reduce la... Eh... La velocidad de movimiento De los enemigos Durante 4 segundos Un 60% Esta no la quiero subir Porque... Lanza un misil, ¿vale? Demasiado lento Este misil también es lento Pero si te... Pero si impacta ¿Vale? Por lo menos ralentiza Que es lo que... Que es lo que me interesa a mí Porque recordad que mi personaje No tiene... Eh... Tanta velocidad de movimiento ¿Vale? Como el pistolero El napalm Este Vamos a subirlo, venga Otro más por aquí Ya no puedo subir más este Ah, vale Porque requiere 2 puntos Vale, vale, vale Pues nada Pues vamos a subir el... Este, venga Lo salvamos Muy bien Y aquí ya no me deja Vale Aquí no puedo yo subir esto Ya no sé cómo se hará esto ¿Vale? Pero Lo que sí sé Es que mirad aquí ¿Vale? Como veis Estos puntos Eh... Me pone que puedo Administrar Un máximo De 48 ¿Vale? Así que no sé yo Cómo se consiguen Estos puntos No lo sé Ya lo averiguaré Más adelante ¿Vale? Y te... Vale Esto se compra En el market O sea En el mercado ¿Vale? En el market ¿No? Ah no Marcados con Market No Market Vale Bueno Pues Este... Este punto ¿Vale? O este... Esta puntuación No sé cómo llamarlo ¿Vale? Un punto Puntuación Modo de... Eh... Experiencia ¿Vale? Este tipo de experiencia No sé cómo se consigue ¿Vale? Tengo que averiguarlo Que de hecho lo pondrá por aquí Digo yo No Por lana Por nada Bien De momento esto ¿Vale? Vamos a dar una vueltecita Por aquí arriba Porque aquí tengo misiones ¿Veis? Las misiones que tengo Vamos a completar A completar las misiones Y... Mira Todos estos son enemigos Vale Lo que estaba diciendo Del misil lento Es este ¿Vale? Mirad ¿Veis? No es Este ralentiza No es A ver No es excesivamente Lento Pero Tened en cuenta Que aquí hay Que si alguna vez Me meto en PvP O sea Vale Oh, qué bicharraco Quillo Mira qué bicharraco Es demasiado lento Mira Este Este es un enemigo Coño ¿Me sigue la mierda esta? Toma Me lo llevo yo Vale Vamos a ir por aquí Eh Los enemigos Que aparecen Con... Bueno Ahora Ahora lo diré Espera Quita Coño Pesado Que soy muy pesado Hostia Eh Quieto Para Quieto Para Anda Toma Uh Madre mía La que le ha dado ahí Vale He cogido más cositas Eh Los enemigos Que aparecen Con un círculo Alrededor suya En el suelo Es como un círculo De plantilla En el suelo Amarillo Significa Que es un enemigo Especial Por así decirlo Tiene más vida Pero suelta Más ítems Vale Los enemigos normales Que son estos Los que Los que tienen una barrita De vida corta Vale Que no tienen ningún Círculo aquí abajo Eh Hay muchos Que no sueltan nada Vale Solo dan experiencia Otros sueltan Un poco de dinero Otros sueltan Una poción Si acaso Pero lo normal Es eso Vale Veis Que no suelta nada Experiencia Vale Experiencia Está bien Y ahora vamos a buscar Ah mira Aquí tengo yo esto Para Bien Otra cosa Que tengo que decir Es que Abrimos el mapa Y aquí Veis que hay Un dibujito Que parece Como una especie De De fruta Con dos Con dos Con dos hojitas Vale Esto es Porque Hay objetos Ocultos Por el mapa Vale O sea Eso es una planta Que Que me he encontrado Bueno Una fruta Que me he encontrado Que de hecho Tengo que tenerla En el inventario Vale Creo que la tengo En el inventario Porque no la he gastado Para nada Pues no No la tengo Vale O sea No me la habrán dado Porque será Como un logro Vale Bien Pues te salta Un logro Y mirando Los logros He visto Que hay Que hay Como una especie De Aquí Coleccionables Veis Coleccionables Como veis Artemis Veis Todo esto Está Está muy bien O sea Que se puede Que se puede Ir Investigando Por los mapas A ver Que hay Está muy guapo Me gusta Me gusta A ver Vamos a darle Aquí Y ahora Tiene que haber Otro Por aquí No Ah No Ya está Todo Hecho Vale Vamos a buscar Un robot Vale Si los hay Con el círculo Amarillo Amarillo Vale Por aquí No Bueno Vamos a ir Para Para cobrar La recompensa Esto que coño Es Número De gift Vale Ah vale Que no he recogido Mi recompensa De hoy Ostias Dos cartitas Vale Recogemos Todo Y recogemos Todo Venga Y esto Lo Lo quitamos A ver Aquí Coño Tened en cuenta Que estos enemigos Vale Son Más o menos Pasivos Vale Los normales Los que tienen Un aura Amarilla Vale Bueno Un círculo amarillo En el suelo Perdonad Un círculo amarillo En el suelo Son Hijoputas Vale O sea Eso si Si que os van a atacar Así que tened cuidado Porque Porque pegan hostias Que me han estado A punto de matarme Un par de veces Vale Por aquí Vamos a ver Si hay alguno No No hay ninguno Por aquí Círculo Amarillo Como veis He pasado Por al lado Muy cerca Vale Ahora si Mira si Ahora si Ahora si Me han atacado Vale Moneditas Perfecto A ver Hablamos con este Completada Bien Hablamos Hablamos con este Completada Bien Y Hablamos con este Eh Me parece Bastante Curioso Que A ver Voy a mirar un momento Vale Coño Me parece bastante Curioso Que por ejemplo El carácter info Vale A mi me hayan dado Desde el principio Un arma Eh Nivel 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 Bueno Nivel Aquí no pone Nivel Vale No se que nivel Es Porque aquí Si viene Nivel Tu puedes equiparte A nivel 11 Vale Pero este pone Un year score De 120 Vale Una puntuación De equipo De 120 Me la han dado Al principio Del juego Es un arma Morada Y todas Las que me están Dando ahora Son una puta Mierda Porque es que Es normal Soy nivel Bajo Y Y no me están Dando Una punta No me están Dando Lo que Nada mejor A esto Vale Así que Vamos a ver A ver Vamos A ir Para acá Como veis No me mejora Absolutamente Nada Vale Las armas Que me están Dando Vamos a romper Vamos a romper Porque esto Desmantelar Ok También hay algo Que estoy probando A ver Ah mira Esto también Para acá Desmantelar Ok También hay algo Que estoy probando Y es Como veis Esto tiene un candadito Vale Ahora Yo lo que estoy Intentando Hacer Es Desbloquear Es que no se para que sirve esto Es que no se para que sirve esto Lo digo en serio Desbloquear o bloquear Vale Vale Eh Remover Item block Vale Eh Después de que Se desbloquee Ese item Puede Volver a venderse Cambiar Usar En ingredientes Vale Vale Pues Esto Lo que yo creo que es Vale Es Vale Estos items Vale Yo no los podía Uy siempre digo Vale 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 Por favor Decidme Cuantas veces digo vale En un puto video Me cago en todo Bien Eh Estas piezas Me está costando hablar Sin decir vale Vale Estas piezas Son las que no puedo Desmantelar Ni vender Ni nada Entonces Yo lo que he hecho Es Eh Bloquearlas Hay que esperar Una hora Después Desbloquearlas Esperar otra hora Y yo espero Que con un poquito De suerte Se puedan Se puedan Vender Romper O lo que sea Vale Porque no me gusta Otra vez he dicho Vale Me cago en su muerto Lo que no me gusta Es Tener Tener Inventario O bueno Tener Objetos Que no me van a hacer falta Para nada Ocupándome espacio En el inventario Y jodiéndome Vale Otra vez Vale Por favor Bueno Da igual Una muletilla Que tengo No pasa nada Hostia Comida Aquí hay Aquí hay cocina Vale Hay cocina Hay pets Hay monturas Ya he visto A un tío Con Con montura Bueno Con moto Con moto Más bien dicho La moto Estéticamente Es muy bonita Pero Funcional Lo que es funcional No vale O sea La moto Sirve para Para llevarte De un sitio Para otro Como cualquier vehículo Pero que Yo no le veo Una gran diferencia Bueno Quizás la velocidad Vale Que puede ser Más rápida Que yo Eh Tengo que ir para acá Hasta aquí Vale Puede ser Más rápida Que yo Eh Moviéndome De un sitio Para otro Yo lo entiendo Vale Mira Por aquí Si hay Enemigos Con el círculo Amarillo Vale Vamos a ir por aquí A ver Que tendría que estar Por aquí Digo yo Estuve matando Por aquí Un montón De enemigos Con el círculo Amarillo Para que me Diesen Si no Más experiencia Más ítem Vale A ver si me salía A mí A ver si me salía A mí Algo legendario Pero nada No tuve suerte Tienes que andar Por aquí Por aquí Si hay Vale Por aquí Si hay Porque Hostia Hostia Que coño Es eso Que coño Es eso Mira Este Este creo Que Mira Oh puta Vale Si 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 Veis Veis La barra Vida Más larga Veis Ahora suelto Un montón De cosas Joder puta Casi me linchan ¿Veis que pone aquí Por tres Es Mira Este Veis Veis que está aquí Rodeado Y me ha dado Una poción A ver Por aquí Tiene que haber Otro amarillo Bueno Bueno Este Este Ha salido Rodeado Por un Por un Por una Línea Bueno Estaba Remarcado Sus líneas ¿Vale? Mira Este 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 Como Como veis Da más Cositas Este Bueno Estos salen Remarcados Con un Aura O con un Borde Amarillo Pero Los que yo Digo Por ejemplo Los pájaros Si aparecen Marcados En el Suelo ¿Vale? Estos Pajaritos El que es especial Sale marcado Por un Círculo En el Suelo La mayoría Son ¿Esto Que es? Fire Power Daño Incrementado Un 10% No sé Por qué Tengo Esto Y es Que no Me marca Tiempo O sea No me Marca Tiempo De Vamos Vamos a ir Por aquí A ver Si encontramos Otro Lo malo De que Te aparezca Uno Amarillo Es que Estos Son pasivos ¿Veis? Pero Pero cuando Te aparece Un amarillo Los pasivos Se vienen Arriba ¿Veis? Hostia Piña Ha pegado Lo he Desintegrado Lo he Desintegrado Vamos Bien Explicado Esto Vamos A ir A las Misiones Que me Queda Poquito Para subir De nivel Y cuando Subamos De nivel Vamos A ir Hacia La ciudad Para que Veáis Lo Vale Es pequeñita Pero es muy Bonita ¿Vale? Es muy Bonita Y me Gusta Mucho Me Gusta Mucho Mazmorra Es una Mazmorra Esto Otra Cosa Que Tengo Que Decir Vale El Juego Dice Que Ha salido En 2018 Vale Esto Según Según A ver Me explico Cuando se sube un juego A internet O a internet A youtube Te da la opción De marcar En una pestaña Que juego es Vale Para que la gente Tenga más posibilidades De encontrar el juego Si tu lo marcas Que juego es En la En la Pestañita En el desplegable Te viene que salió En el 2018 O sea Que supongo que habrá salido Mucho antes En Corea Y demás Vale Eh Quieto Para Quieto Para Cabrones Toma Perro Joder Toma Toma Ahí va Bueno Por lo que estaba diciendo Eh Yo supongo que este juego Habrá salido antes En Corea Y demás Vale O sea Se me ha ido lo que iba a decir De la cabeza Coño Es que no paran de venirme Coño Los ha tomado por culo Me estáis cortando aquí La inspiración divina Uh Vale Vamos a dar vueltecita Por aquí Aquí vueltecita Hasta que se me enfríe Esta Oh my yeah Que arma más guapa Que arma más guapa Ahora tiene que pesar Como un demonio Vamos a curarlo Vale Lo que Iba a decir A ver Este juego Llevará mucho tiempo Ya en el mercado Vale Bueno Mercado coreano Mercado asiático Como queráis decirlo O como se diga Pero tengo que decir Que Que para A ver Que de momento Va todo muy fluido Vale Los gráficos No se queda Osea El juego No se queda pillado Vale Eh Las pantallas de carga Duran muy poco Poquísimo Y eso Que yo estoy jugando Desde una VPN Que tendría que tardar Osea Todo Relativamente más Jugar a un FPS Bueno A un ping Mucho más alto Vale Porque hay gente Que dice que Que el ping Que tienen ellos Son de Ostias De 300 Vale 300 De ping Por ahí Yo tengo 60 De ping 50 60 De ping Y estoy en un servidor De Rusia Ahora mismo Vale Osea que Mira Están aquí Buscándome Los cabrones Me han visto Ya ¿No? Pues si Me han visto Si es que Yo Yo Esconderme Si puedo Esconderme Pero este arma No Coño Eh Con tu puta madre Vale Curándome Los he cargado Ya a todos Muy bien No A tomar por culo Dark Dagger Cogemos por aquí A ver A ver A ver A ver Glow Eh Guantecito Chulo Que me mejoran Un montón Me mejoran Un montón Ya pues Lo equipamos Y ya vamos Más tocho Esto lo desmantelamos Todavía no sé Cómo se craftea aquí Vale Pero bueno Tiempo al tiempo No pasa nada No me dejo nada ¿No? Por aquí Aparece No, no Muevete 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 La Gabbling Revienta Que da gusto ¿Vale? Revienta Que da gusto La Gabbling A ver Esto que es Ah vale Aquí puedo poner Yo Una Aquí puedo poner Una fogata Pero no La voy a poner Ahora todavía Porque La fogata Me recupera Vida Y maná Maná Tengo al máximo Tampoco Tampoco Todavía No tengo Yo la La fluidez Ni el Ni A ver Ni la habilidad Vale Para Para mover Al personaje Bueno Para exprimirlo Al cien por cien ¿Vale? ¿Dónde es que me tengo que ir? Hostias Me maná Toma por culo De lejos Joder A la otra punta Tengo que ir Pues bien Lo que vamos a hacer Es Vaya Que yo me salio Coger Un portal Los portales Son estos Entramos aquí ¿No? Vale ¿Pero qué coño pasa Con el portal Este? ¿Está atropeado ¿O qué? ¿Eh? Plataforma El portal es este ¿Vale? O sea El portal de teletransporte Es este No hay más ¿Se habrá bugueado? Pues nada Se ha bugueado Bueno Pues vamos a ir Todo el resto por aquí No pasa nada ¿Qué coño es eso? Tía Está guapo El personaje este ¿Eh? Con las dos espadas Esa Venga ya Hombre Si voy pasando Corriendo ¿Cómo me vas a dar? Me voy a tener que comprar Bueno Que conseguir Una montura Pero Es evidente Que no voy a Perdón Es evidente Que no voy a Esforzarme mucho En conseguir las cosas En el juego Porque Yo estoy esperando A que salga Aquí En España ¿Vale? Bueno En Europa Más bien dicho No A ver ahora El portal Sigue sin funcionar No sé por qué Esto es solo Una toma de contacto Para cuando llegue a Europa Saber Todo lo que tengo que hacer O más o menos Ir Más adelantado En Ver Las cosas Como se hacen Y demás Para que no me pille Con el culo Al aire ¿Eh? Abrir La J Vale Localizamos Esto Y está Está en la siguiente Zona de Ah no Coño Si, si, si Vale, vale Está por aquí Por el ruin Está A la Eh, eh, eh Esto que coño Esto que coño Es Aquí he visto Y un enemigo Mira Los cuernos Esto Los cuernos Esto Vale, vale, vale Un boss Vale, bueno Un boss Digo yo, ¿no? O sea Que me linchan Que me linchan Que me linchan Hijos de puta Toma cabrones Vale, vale, vale Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Pero lo tengo que matar Yo se lo tengo que matar Hijos de puta Se lo tengo que matar ¡Ah! ¡Oh! Reventada Bel 15 Esto me hijo puta Para Hasta ahí no llega Hasta ahí no llega Mi skill Uf Madre mía Nos curamos Por si acaso Vale, yo creo que esto El firepower Tiene que ser Un buffo Que me dan a mí Por Por usar alguna skill Vale, tengo que mirarlo Ahora ¿Cuál es? Que me da un 10% Más de daño Está muy bien Si se puede stackear Los escenarios Son muy bonitos Muy, muy bonitos Y esto Me da Una Perspectiva Estos son Telescopios ¿Vale? Como miradores O sea, como un mirador Mira, esto es lo que decía ¿Veis? Mira ¿Habéis visto? Hay que estar pendiente De todo ¿Eh? Vale Aceptamos la quest Vamos a ver Vamos a ver Si podemos subir De nivel Ya ¿Eh? Hostias Que ¡Ey, ey, ey! ¡Madre! ¡Coño! Que os iba a decir Que soy muy bonito ¡Madre! ¡Hijos de puta! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡No te quepas! ¡No te quepas! ¡No te quepas para aquí ¡Hijos de puta! ¡Coño! ¡Coño! ¡Y los va a tomar por culo! Vale Tengo que ir para acá Rápido Antes de que me maten Mi misión Vale Vale Matar Que va Lo han matado antes Y ahora me ha dejado a mí A todos estos ¡Coño! ¡Coño! A ver Tengo que matar a un gigante Que aparece aquí Pero es que Pero es que No me ha dejado a mí matarlo ¡Ah, no! Espérate ¿Chaman? Vale Sí Tengo que matar A dos chamanes más Tengo que matar A dos chamanes más ¿Vale? Así que Vamos aquí Vamos a poner ya El área A ver si aparece El problema es Que todavía Hay muchos jugadores Aquí Ya está Completado Ya está Fácil Venga Dos bombazos Y a tomar por culo El problema es que Hay muchos jugadores Todavía por aquí Y eso dificulta mucho ¿Vale? ¿Qué haces, gilipollas? Que te pego una hostia Mongola Con tu puta madre Mata Ah, vale ¡Oh! Mira, mira O sea, que me mata Que me mata Hostia, hostia Toma, coño Muy bien Vale, ya lo he matado Plague Spore No sé qué coño es esto Por aquí hay ¿Quién hay aquí escondido? ¿Hay alguien aquí escondido? Aceptamos, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? Colecciona Wild Honey, ¿no? Wild Honey Miel salvaje Vale, aquí, aquí, aquí Muy bien Ahora tengo que coleccionar Por aquí, mira Aquí hay otro Oye, pues da mucho, ¿eh? Me han dado nueve de miel De golpe ¿Y quién coño hay aquí escondido? Que no veo a nadie Un pervertido Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Aquí aparece uno con cuernos Joder Qué hostias pega este Qué hostias pega este Venga, encárgate tú Boxing man Ah, tengo que ir para acá Para, no Tengo que ir para otro lado Vamos a ver Si aquí hay algún portal Porque necesito Esto tiene que ser Una dungeon gorda, ¿no? Vale, para el próximo vídeo Hacemos esa dungeon Porque lo que quiero es Subir de nivel ya Tengo dos misiones Para entregar E ir Al pueblo Príncipe Bueno, al primer pueblo Que hay Para que lo veáis Porque Tenéis A ver No es No es nada Del otro mundo Pero está muy guapo Está muy bonito Ahí me gusta Bien, ya hemos subido De nivel Nivel 12 Tengo skill points Pues mira, pues Mira tú que bien Vamos a ver Skills Y tengo Otros Cinco puntitos Más Vale Otros cinco puntitos Pues Me gusta Me gusta ¡Ay, ay, ay! Tengo Skill Nueva Skill Nueva Bien Perfecto Ahora Acostumbrarme a usarla ¿Vale? Que es otra cosa Eh Lanza cinco misiles O sea, pues cinco A ver Voy a probarla antes Joder Vale, vale Pues voy a subir Hasta de nivel Eh Skill Subimos Uno Dos Y a ver Y vamos a subir El napal Vale Tengo Tres puntitos Más Y lo que voy a hacer Es Eh Hostia Es que no sé Es Es que Este hace muy poco daño Pero Pero si mejor Pero si ralentiza Vale Este Hace bastante daño Yo es que me guío mucho Por el daño ¿Vale? No me guío Por Por los debufos O por los debufos Que hagan Aunque Está mal Pero bueno Vale Este Insta Pues mira Voy a subir Si es que no sé No sé No sé No sé Bueno Subo este Vale Subo esta A ver que me da aquí No El napalm Vale Voy a subir El napalm Porque este Me ha ayudado Mucho Así que Ya tengo Skill a nivel 3 Puedo subir La otra más Ahí va Level 1 Level 1 Effect Not selected Hostias Puedo poner aquí Ah Mira 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 Ahora si Ahora si Me deja Vale 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 Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Un poco más Un poco más Vale Tampoco tanto Pero bueno Y vamos a subir Venga Este de aquí Lo subimos Para que Haga más daño Y ralentice Eh Que quiero poner Esta Esta O esta A ver esta Eh El efecto de destrucción Para esta skill Es incrementado En un nivel Eh El radio de explosión Incrementa Un 20% Que un 20% Está Muy bien Y Esta skill Eh Efecto de los oponentes Me cae Vale Hostias Esta no sé Lo que significa Vale Esto que me da A ver Las skill Y los efectos De los oponentes Y los aliados Vale Esto será Que Que aumenta O disminuye Bueno Aquí pone 20% Más rápido Vale Pero no sé Si aumenta O disminuye En los Oponentes Eh Los efectos De las skills Y demás Vale O sea No sé No sé Qué significa Esto Vale Lo tendré Que mirar Pero de momento Vamos a equiparnos El efecto De destrucción Skin Incrementa Vamos a ponernos Esta Vale Un 20% Más de radio Que está muy bien Y salvamos Muy bien Y ahora Aquí lo tengo puesto Bien Ya más o menos Sabemos Cómo se hace La puta mierda Esta Vale Más o menos Aquí yo Todo el mundo Consiguiendo Cosa legendaria Y yo no Joder Bueno a ver Yo qué más tengo Que por aquí Legacy Legado A ver Ey 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 Mira mira Esto me lo estuve Poniendo ayer Y es Eh Como veis Al nivel 5 Bueno al nivel 5 De legado Me dan Más 5 En fuerza Destreza E inteligencia Destreza Inteligencia Y dónde está Fuerza Por aquí Strange Bueno no sé Dónde coño está Por aquí Pero será Daño Daño Mira aquí Destreza Vale Pues ya tengo Más Ya tengo Más daño Supongo A ver Qué más puedo ver Por aquí Inventario Esto es nuevo Y a ver Esto Vale 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 Lo usamos Open 3 No Cogemos Todo ¿No? Wow 100 Chia Tengo un montón De monedas Pero un montón De monedas Esto ¿Qué coño es? Ancien Platinum Es que No sé para qué Hostia Espérate Puedo Puedo abrir otra vez Esto Ah Vale Que tengo Tres Que tengo Para tres 200 Uh Soy millonario Soy millonario A ver Por aquí Vale De momento Voy muy lento Porque No sé Nada del juego Vale O sea Que Que tenéis que tener eso en cuenta Que no tengo ni puñetera idea De que De que va todo esto Esto no sé si me dan recompensas O no Mirad que hay un montón de cosas Los portales Hay que Activarlos Vale Como veis Hay que activar Los portales Igual que en el Magic Legends Para poder viajar De uno a otro Vale Como yo vengo Del Magic Legends Pues perdonad Que haga las comparaciones Aunque Yo sé que para vosotros Este es mucho mejor Que el Magic Legends Pero Para que Vayáis Bueno Para yo haceros un referente Vale Coño Tengo el ventilador Aquí al lado Tengo el flequillo Así Dándome vuelta Y me está haciendo cosquillas En la frente Vale Cogemos las dos misiones Esta Mira aquí está El 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 técnico Este El A ver A ver Coño El Scooter Creo que es No el scooter Se activa Pero no me deja Usar La puta Plataforma De teletransporte ¿Por qué? Mapa A ver A ver Hostia 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 Vale, vale He abierto sin querer Esto es enorme Esto es enorme ¿Y yo dónde estoy? ¿Y yo dónde estoy? Toma ya Está muy guapo Esto, vale Está muy guapo Esto es Cuando tú entras En el En el pueblo Del principio O sea, en el primer pueblo Que te encuentras Te dan Misiones Y esto es Una skill Que es Si este es el pueblo Que es para Teletransportarte ¿Vale? Como veis Aquí está Bueno Este tío Te da una misión Para que bailes Para que aprendas A bailar Este es para Mascotas Que no sé A qué nivel Darán mascotas No lo sé Pero me serviría Mucho para El inventario ¿Vale? ¿Qué coño es esto? Ah, una cosa Muy importante Antes de dejar el vídeo ¿Vale? Porque ya vamos a terminar Ya llevamos un tiempecito No pasa nada Mañana seguimos Pero Cuando tú inicias El juego Aparece como Como un screenshot ¿Vale? O algo así Parecido Bueno Es una Varias fotos Distintas Sobre Sobre un enemigo Y abajo te aparece El título De los arcs Y tengo que decir Que Hay armaduras Que supongo Que se podrán Escoger ¿Vale? Armaduras Que parecen La puta armadura De Iron Man Horroroso Chulísimo Pero muy guapo Muy guapo Aquí tenemos El yunque Bueno El yunque Esto es para las pociones ¿No? Vale Pociones Tres mil Y seis mil Y seis mil ¿Vale? Comprar Aquí podemos vender Yo no quiero vender Porque las pociones Me están salvando La vida Literalmente Aquí ¿Qué podemos hacer aquí? Ah Esto es para reparar Muy bien El equipo se rompe ¿Vale? Vale Todo reparado Y a ver Y para el crafteo No puedo craftear todavía El equipo se rompe Y cuanto más dañado esté Creo Que va bajando Su Su efectividad ¿De acuerdo? Aquí está el de las armas Storage Keeper No No El de las armas Está aquí dentro Vamos a ver si Mercader de armas ¡Oy! ¡Joder! La compro Mirad Se puede comprar Equipamiento Morado Esto No lo he visto yo En ningún puto juego En ninguno Lo compro Vale Lo compro ¿Por mil? ¿Tenido 300 mil? Joder Y ya no hay más ¿No? Joder Es que vamos Compro del tirón Me lo equipo ahora Mirad Es que me sube todo Es que me lo sube todo Esto Desmantelamos Muy bien Tengo Muchas mierdas De estas A ver Ah mira Aquí Desert Wing Esto es a nivel 18 Y me dan Un arma Morada Cañón Viento del desierto Que será mucho mejor Que el que tengo ahora ¿Vale? O sea que Agüita Agüita No he abierto Bueno me quedan todavía Para pociones Me quedan todavía Para daño ¿Vale? Esto son Granadas de daño O de Buffos Bueno de buffos Pociones Pociones Yo espero Que cuando llegue el juego A Europa Sea Lo más Parecido A lo que estamos viendo Ahora ¿Vale? Que Que te den todas estas mierdas Desde un principio Y que Bueno Quizás las armas moradas No ¿Vale? Las armas moradas No O equipos morados No Pero que se puedan comprar O que te den regalos Y cositas así Sí Está muy guapo Pero Aquí Armor Tiene que haber alguien Que me venda Bueno que Es que solo Solo eso de Me parece raro Que solo haya Una Sombrera Me parece raro Aquí tenemos Para cambiar Ah no Solo hay un canal Vale Solo hay un servidor Aquí Y Adventure Lo recogemos Hostias A ver El centro Del secular espiritual Artemis Estos son Logros Que van dando Y tengo que tener A ver Si llevo Un 10% Tengo que averiguar Cómo se hace Todas estas mierdas ¿Vale? Y Para terminar Poner en los comentarios Cuántas veces digo ¿Vale? Porque es horroroso La muletilla De mierda Que tengo Con el puto Vale Me cago en la leche Que me han dado Joder Pues nada Ya aquí Se va a terminar El video de hoy Hemos avanzado mucho Eh Armamento Cositas guapas Ven el legado ¿Qué más? Aquí mira Otra cosita más Ya tengo Más fuerza Destreza E inteligencia Mejoramos al personaje A ver ¿Qué más? Legado A ver Ah Me quedaba este Aumenta la vida Muy bien Carácter Inventario Ya tengo Todo Que no me han dado Ah vale Las Otra vez con el Vale Ya no tengo más Nada que Que reclamar No me sale ningún Puntito rojo En ningún lado Dinero Tengo A reventar Teniendo en cuenta Que la hombrera morada Me ha Costado Mil De monedas Tengo Para 400 mil Millones De equipos Así que Voy Perfecto Tengo que Practicar más Con el personaje Para cuando llegue La versión Aquí a Europa Poder desenvolverme Mucho mejor Y yo Espero Por favor Espero Que no cambien Nada De las skills Que no cambien Nada De la mecánica De juego Que la tienda Sea Lo menos Agresiva Posible Y que Por favor Eso si Por favor Que el juego No sea Un Pay to win Que si quiere ser Un pay to fast De acuerdo Pero un pay to win No por favor Un pay to win No Porque este juego Tiene PVP Y Y bueno El pay to fast Quiera que no Es para subir de niveles No es para conseguir Equipamiento De momento Vale Que yo sepa Pero el pay to win El pay to win Si es Si es meter dinero Para reventar a los demás Y cuando haya PVP Si hay zonas Exclusivas PVP Donde hay que entrar A cojones Para conseguir Hacer misiones Y demás Va a ser una auténtica Pesadilla Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Vale